La Agencia Estatal de Meteorología provee que mañana miércoles día 28 de agosto predominarán sobre las Islas Baleares los cielos poco nubosos, aunque no se descarta alguna nube de evolución diurna. El viento se mantendrá dentro de la misma tónica de las jornadas anteriores, es decir, flojo con predominio de la componente este y un día más comparecerán las brisas costeras a partir del mediodía. La estabilidad atmosférica mantendrá los termómetros entre las mínimas y las máximas ya registradas desde el pasado domingo, 21 grados de media por la noche y 32 grados de máxima en las primeras horas de la tarde. Es así, con las fluctuaciones propias de la diversidad geográfica balear, 34 grados en Sapobla, 33 en Palma, 32 en Yumayor, 31 en Ibiza y Artá y 30 en toda Menorca y solamente 28 en Formentera.